Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 7 con 37 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey tenemos una temperatura de tan solo 8 grados centígrados. El viento permanece en calma, la humedad elevada del 90% y la presión atmosférica nos da un valor de 1019 milibares. Para el día de mañana martes, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo parcialmente nublado, ya sin pronóstico de precipitaciones. Continúa las temperaturas frescas por la mañana, una mínima de 6 y para la tarde llegaremos a alcanzar los 16 grados centígrados. En los próximos 5 días, condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Viene un nuevo descenso en las temperaturas mínimas entre los 3 y los 5 grados centígrados, máximas entre los 13 y los 15 grados. Para el fin de semana viene la recuperación en las temperaturas con mínimas entre los 12 y los 13, máximas que alcanzarán los 19 grados. Y se mantendrá pronóstico de precipitaciones a partir del día sábado y día domingo. De momento, ¿qué tenemos en nuestro país? La primera tormenta invernal de la temporada se localiza en el centro del estado de Texas y mantiene potencial de caída de nieve o agua-nieve para las zonas serranas de lo que es el estado de Chihuahua, Coahuila y el estado de Nuevo León. Tenemos también al frente frío número 14 con características de estacionario sobre el norte, centro y sur del Golfo de México. Mantiene temperaturas muy frescas sobre los estados de la mesa norte, en los estados del oriente, centro, incluso en los estados del sureste del país. Además, está reforzando el ingreso de humedad y mantiene también pronósticos de precipitaciones de moderada intensidad para los estados que conforman la mesa central. Y de fuertes a intensas, se estarán registrando estas lluvias sobre el oriente, sureste y el interior de la península de Yucatán. Se prevé que para el transcurso de esta noche ingrese una nueva masa de aire ártico por el norte de nuestro país, situación que mantendrá un nuevo descenso en las temperaturas para los estados que conforman la mesa norte. Es por ello que justamente acabo de comentarles del descenso de temperaturas que se espera para los siguientes días. Mientras tanto, un canal de baja presión estará reforzando el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, manteniendo nublados y precipitaciones en los estados del noroeste, occidente y sur del territorio nacional. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? En Tijuana, una mínima de 7, la máxima llegará a alcanzar los 23 y la condición de cielo será parcialmente nublada. Se esperan condiciones de cielo despejadas sobre Chihuahua y Saltillo con temperaturas mínimas muy frescas entre 1 grado centígrado, los 0 grados para el día de mañana en Saltillo. Máximas oscilando entre los 8 y los 12 grados centígrados. En Dallas también tendremos una temperatura mínima de 0 grados, una máxima de 10 y la condición de cielo será completamente despejada. Y esto pues se debe a la tormenta invernal de la temporada que se localiza en el centro del estado de Texas. Sobre McAllen estará parcialmente nublado, la mínima descenderá a los 6 grados centígrados. Al occidente y sur del país, máximas entre los 23 y los 32. Gracias al frente frío número 14, viene un ligero refrescamiento en las temperaturas. En Veracruz, completamente nublado y las temperaturas oscilando entre los 19 y los 24 grados. En Cancún no se descarta pronóstico de precipitaciones y la máxima llegará a alcanzar los 29 grados centígrados. Para el noroeste mexicano se esperan condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas con temperaturas máximas de 29 grados centígrados. Centorreón completamente despejado, una mínima de 5, la máxima alcanzando los 16 grados. Para el DF estará parcialmente nublado, se prevén precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica provocado por el ingreso de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México. Y la máxima llegará a alcanzar los 23, la mínima se mantendrá en 8 grados. En Tampico, temperaturas frescas entre los 12 y los 20 grados dominando un cielo parcialmente nublado. Sobre el estado de Texas continuaremos con temperaturas muy frías, mínimas por la mañana y madrugada entre 1 grado centígrado y 4 grados centígrados y máximas que alcanzarán valores entre los 13 y los 19 grados centígrados. Mientras tanto, la salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 4, la puesta será a las 5 con 50, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Y justamente el día de hoy cambiamos de fase lunar a cuarto menguante, esto ocurrió a la 1 de la tarde con 28 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico de tiempo, continúen muy bien informados con nosotros aquí en las noticias.